Llorando tristemente me encontraba en el silencio sepulcal del Campo Santo cuando una voz oí que así me hablaba Hijo mío, por favor, no llores tanto Hijo mío, por favor, no llores tanto Recordando su voz yo me di cuenta era mi madre que en su tono me hablaba Miré a una tumba de musgo ya cubierta y su nombre claramente escrito estaba y su nombre claramente escrito estaba De inocos ante la tumba triste En mi plegaria le implore consuelo Madrecita, madre mía, ¿por qué te fuiste? Llévame contigo al Santo Cielo Llévame contigo al Santo Cielo Llévame contigo al Santo Cielo